Módulo académico de aprendizaje, formación docente pedagógica didáctica para escenarios digitales de aprendizaje, unidad didáctica 2, las plataformas digitales para el aprendizaje. Bienvenidos a la segunda unidad del curso, formación docente pedagógico didáctica para escenarios digitales de aprendizaje. En la primera unidad estudiamos todo lo relacionado a los contextos pedagógicos y didácticos, tanto los tradicionales que llevamos a cabo en los contextos presenciales como las diversificaciones de las acciones comunicacionales que permiten las acciones pedagógicas por medio de los entornos digitales. En esta segunda unidad aprenderemos a disponer, organizar, programar el diseño y el desarrollo microcurricular en la plataforma digital, todo esto desde los lineamientos pedagógicos y curriculares estipulados por la institución, es decir, que todo lo que diseñamos y aprendimos lo podremos poner en práctica. Los escenarios digitales para el aprendizaje son la plataforma que hace posible la comunicación y con ella la interacción entre los sujetos en torno a los temas objeto de aprendizaje. De la misma manera que la interacción social para el aprendizaje presencial se da en lugares como el aula de clase, la biblioteca, elementos como el tablero, material infográfico, escenarios didácticos como los juegos, las socializaciones, la investigación, los debates, las clases magistrales, las actividades grupales, etc. Así también los escenarios virtuales usan estrategias similares, incluso algunas estrategias son las mismas, solo que cambian la mediación, las formas, medios, incluso los tiempos de la comunicación. Estos cambios, variaciones o incluso nuevas formas de usar los elementos, las técnicas y las mediaciones son las que aprenderemos a usar para garantizar un excelente acompañamiento a los cursos de entornos digitales. Recuerda dar cumplimiento a las diversas actividades y así poder asumir de manera exitosa los conocimientos y desarrollar las habilidades que te pondrán a la vanguardia de un profe digital.